3Djuegos Bueno, el objetivo de este vídeo es un poco enseñaros los nuevos contenidos que Nintendo ha ido incluyendo desde que se produjo el lanzamiento, recordemos que era un lanzamiento bastante completo, con un montón de luchadores y escenarios, y bueno, lo que Nintendo ha hecho a partir de ese momento ha sido añadir algunos personajes y escenarios, y yo creo, Alberto, sobre todo con un objetivo fanservice, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, vamos a empezar el primer combate con Cloud, que diría que es el personaje que más expectación ha creado, y voy a escoger el escenario de Midgard, que es el escenario de Final Fantasy VII, la noche que se anunció Cloud, bueno, fue espectacular, pero más divertido fue todavía ver luego la reacción de los fans a ese vídeo, eran, yo que sé, gritos de histeria, felicidad en estado puro Sí, para mí es una auténtica locura todo lo que mueve tanto las series más Bros, como en este caso Final Fantasy Pero es que lo mejor ya no es solo que, como decía, fanservice, de decir, bueno, está este personaje y ya está, es que cuando lo ves, de verdad sientes que es ese personaje Pasó con Ryu, por ejemplo, en el E3 del año pasado, que tenía los Hadoukens y todos esos movimientos tan característicos suyos En el caso de Cloud, aquí lo veis, con su espada, el sonido de la espada al golpear a los enemigos es el mismo, la música, ya lo hemos hablado a veces, ¿no? Que me lo decías tú, que es un gustazo escuchar esto en el Mar Bros Sí, la que está sonando ahora mismo es la de los combates, ¿no? Luego, aparte, lo veis al personaje cargando el límite, con eso te hace más rápido, más fuerte al golpear, caso más daño, un ataque especial Todo igual que la aventura de Roll, y lo mejor es eso, que sientes que es Cloud El escenario, además, tiene, ya no es solo que sea igual, pero es que aparte es que incluye las invocaciones Hemos visto ahora la electricidad que ha creado la invocación, pero luego viene Ifrit y lo llena de fuego Odín, yo que sé, es que, a mí la verdad es que me gusta mucho, yo creo que es uno de los mejores DLC que han aparecido Es caro, eso sí Sí, Nintendo los ha reunido a todos los luchadores, que serían Mewtwo, Ryu, Lucas, Roy, Cloud, Corrin y Bayonetta Que están por unos 35 euros, creo, en la tienda virtual Y luego también hay 1, 2, 3, 4, 4 escenarios nuevos Bueno, es lo que, tal vez es un precio que tendréis que valorar, si os gustan los personajes, si os gustan los escenarios Pero yo creo que hay que valorarlo dentro de que es un contenido adicional y que ya el videojuego en sí era bastante completo Mira, acabo de hacer el enmar final de Cloud, que es brutal, el omnilátigo este Y es verdad lo que dices, que ya al final es cuestión de cada uno, ¿no? El valorar si le merece la pena pagar por estos luchadores Podéis hacerlo de forma individualizada También podéis optar por comprarlo solo en Wii U o en Nintendo 3DS, dependiendo de la versión O para ambas, que sale un poco más... Es un pelín más caro, pero por separado sería más económico Yo no me arrepiento, por ejemplo, ya lo sabes, que cuando en el E3 del año pasado apareció Ryu Sí, sí Fue como loco, porque Tony y yo queríamos jugar con Ryu y... Si todos ya conocemos tu coleccionismo nato, Alberto Y voy a escoger el escenario de Ryu, el mítico Suzaku, el castillo de Suzaku Que además es lo mismo, la música Con estos DLC ya no es solo el personaje, el escenario y demás Es que también vienen sus trofeos, distintas apariencias y la música Que para mí creo que es una de las grandes... Una de las mejores bazas de Smart Bros Porque es que es un amor por... Ya no solo por Nintendo, es por los videojuegos en general No sé cuántas pistas tiene, pero... ¿300? Uf, una barbaridad Yo... ¿No te cansarías? De hecho, Alberto, es una gozada porque cada vez que tengo que hacer videos de Nintendo Y tengo que buscar alguna música de fondo, ahí tengo un filón Realmente impresionante Y además son temas de una inmensa calidad Porque no son temas que están sacados tal cual de los videojuegos Sino que en algunos casos... Que están también, sí, pero hay otros que están rearmonizados y todo eso Sí, sí, son remixes o remasterizaciones La verdad es que es una auténtica gozada y una locura el trabajo que realizaron los compositores Esto no... Viene que ni pintado, eh Que ahora dentro de nada sale el Street Fighter V No lo tenemos en Wii U, pero mira, por lo menos podemos repartir tortas con Ryu Y es lo que os decía Perdona, lo que os decía era el tema de... El Hadouken, según como pulses el botón, lo hace más rápido, más lento, más fuerte Yo qué sé, es que son detalles que denotan eso Un mimo especial por los personajes Que los han estado trabajando como si fuera el juego desde cero Y yo creo que es lo que hace Que sí, es caro el DLC Pero cuando pagas por él Al menos no sientes que te están estafando En el sentido de, bueno, han cambiado la apariencia de un personaje Le han puesto la de Ryu y ya está O sea, es Ryu, en verdad Te iba a decir que cómo te sientes dando puñetazos al pobre de Luigi, ¿sabes? Ay, me siento tan identificado con él Uy, que la lío Es un auténtico clasicazo este escenario Bueno, yo es que mi primer Street Fighter fue el 2 Imagino que muchos, como muchos Y lo jugué en la Super Nintendo Y la de noche es que pasaba dándole caña Y bueno, lo que decíamos Pues yo creo que unos contenidos que son bastante fieles a los personajes Y a las licencias Y en ese sentido, pues se ha cuidado muchísimo Yo creo que en algunos casos, pues pidiendo los modelados originales, ¿no? A Capcom y también asesoramiento Para mantener un poco esa fidelidad Hombre, se entiende un poco también Cuando Sakurai habla de lo agotador Que es trabajar en Endermar Bros Es un juego Y claro, la tal cantidad de personajes que incluye Imagínate equilibrar todo eso El decir, bueno, a ver, que este personaje no sea demasiado poderoso Es muy, muy complicado Sí, claro, pero para él es complicado Porque es que ya sabemos que es enfermizo Y quiere aplicar todo tipo de detalles a cada una de las cosas que hace Nos ha ganado la CPU, ¿eh? Sí Bueno, no pasa nada Que es que también hablar y jugar es complicado Creo que le decimos todo cada vez que fallamos, ¿eh? Es muy complicado Además consultando informaciones para deciros un poco lo que incluye el videojuego Mira, voy a coger ahora Bayonetta Cuando escribí, porque normalmente los Nintendo Direct estos últimos eran de madrugada Y estuve escribiendo las noticias Y la verdad es que yo soy de los que pegué un salto Al ver que era Bayonetta el nuevo personaje Según Sakurai, dice que es el que más se votó en Europa Y es uno de los más populares entre todas esas encuestas que hicieron Para ver qué nuevos luchadores se incorporaban Y he escogido el escenario de la torre Que es con el que empieza Bayonetta Además tú hace poco, bueno, hace poco, hace unos meses analizaste Bueno, hace unos meses no, fue el año pasado De Bayonetta 1 y 2 y... Es que parece que, ojo, el tiempo pasa volando Sí, sí, la verdad, guau Qué decir, ¿no? sobre Bayonetta Este es otro personaje que a mí me gusta muchísimo por lo mismo Porque sientes que es Bayonetta Tiene el uso de los combos, el tiempo brujo Que a ver si consigo hacerlo Es el contraataque de cuando te van a golpear Sí, como en el juego de Bayonetta Si lo haces bien, galentizas la acción del contrario Porque es la primera escena del primer... Sí, sí, del primer Bayonetta Del Bayonetta original, sí Además con los ángeles por ahí dando por saco Luego está, pues eso, ella se queda desnuda Porque el pelo lo convierte en esos brazos y esos puños Y ahora me han mandado a volar Sí, sí, ahí estoy Eras tú, creo, ¿no? Bouser es el que me han tirado Eres casta y lo sabes Toma, buenas tardes Venganza Luego Bayonetta lleva las pistolas, claro Pero no solo las que llevan las manos Sino también esos zapatos Con esos tacones, pistola Según como hagáis el ataque Pues dispara con unos u otros Su elmas final yo creo que es uno de los más espectaculares Que es esa invocación demoníaca A ver si conseguimos hacerlo Igual que antes lo que decíamos La música es la de Bayonetta Lo siento papito Bueno, también hay que recordar que Smash Bros Aparte de estos personajes También incluye otra serie de actualizaciones Y mejoras, ¿no? A lo que es el juego original Sobre todo pequeños ajustes Que venían a equilibrar un poco la experiencia Sí, bueno, en eso Sakurai siempre ha sido claro Él va a mejorar el juego Hasta el último día Y si eso implica trabajar Hacer horas extras Pues las hacen Para terminar Porque, bueno Podríamos enseñar Lucas O Mewtwo Pero no dejan de ser Versiones actualizadas De los personajes que ya vimos En anteriores ediciones De Smash Bros Voy a coger a Corrin Que ha creado polémica Este personaje No incluye escenario propio Pero sí que Hay metido melodías Y demás Vamos a coger el castillo asediado Que es de la saga La polémica viene básicamente Por la gran cantidad de personajes De la saga Fire Emblem Que hay en Super Smash Bros Si no me falla la memoria Son seis personajes De la franquicia Mars, Ike Este, Corrin por ejemplo Y claro Hay jugadores Aficionados de Nintendo Que se han mosqueado Porque Hay otras sagas Que a lo mejor Podrían Haber contado Con más Representación No sé también ¿Qué opinas tú? Pero si No recuerdo mal Alberto Nintendo realizó también Encuestas Para determinar Cuáles eran Los personajes más queridos O que también querían Los usuarios Sí, pero está claro Que nadie votó a Corrin Cuando aquí en Occidente Todavía no ha salido el juego Entonces Ellos dijeron Además lo reconocieron Que su presencia Estaba básicamente Para Porque como va a salir Ahora dentro de poco El Fire Emblem Fates Pues era una manera De hacerle publicidad Pero Yo que sé Sí, probablemente Vendría por eso Bueno No sé A mí es que Fire Emblem También me gusta la serie Entonces no puedo decir Nada negativo Yo si me pones a pensar No sé En qué personaje de Nintendo A lo mejor un Toad Que sería gracioso verlo Sí, sí La verdad es que sí O no sé Birdo Es un personaje Bastante incomprendido Muerte por un huevo en la cara Qué violento Y qué obsceno Pero no me digas Que no estaría bien Sí, sí, sí Además seguro Que Tony Se lo cogería Siempre Un saludo Tony Pero este personaje Ya te digo yo Que a mí me gusta mucho Por Si te fijas Que es difícil fijarse Con este caos Pero El traje lo convierte Alarga la garra Como un dragón La lanza esa La espada la convierte En una lanza Y ataca sin poca distancia Es un personaje Bastante interesante A lo mejor Es el menos atractivo De los Que se han incluido Básicamente por eso Porque es el más desconocido También Pero a nivel jugable Yo lo veo bastante bien Los movimientos que tiene La estética Me gusta mucho Y ya está Tampoco podemos decir Mucho más Yo creo que al final Como siempre se dice Con esto de los DLC Depende un poco De Del usuario A mí Yo por lo menos A Ryu Bayonetta Y Cloud Sí que los compraría Si eres un jugador asiduo Porque son personajes Muy llamativos Que Que están bien Caracterizados Que cuando juegas con ellos Sientes que son Ellos Y Si es caro Pero Al final Yo no sé cuántas horas Llevo con el Marbroth Pero es una barbaridad Y es un juego Que nunca te cansa Sí al final Yo creo que la conclusión Es que el videojuego Cuando salió Ya era completísimo Y lo que ha hecho Nintendo Pues en esta ocasión Es añadir algunos contenidos más Esta vez Con un poco más De contenido fanservice Porque Ryu Tanto Ryu Como Cloud Como Bayonetta Pertenecen a licencias distintas Y bueno Para los fans Yo creo que Está bien tenerlos ahí Y es un contenido más Pues nada Espero que Hayáis disfrutado De este video Que sepáis que Jesús y yo Seguiremos siendo amigos Aunque él haya ganado Sí hombre Y nada Hasta la próxima Un saludo Adiós ¡Gracias!